La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 1 de octubre del 2018 Iniciamos La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador Separó el caso saqueo público Al juez Quinto de Instrucción de San Salvador Cine y Blanco Y pasó el proceso al Juzgado Séptimo de Paz Lo anterior luego de estudiar los recursos de Recucesión presentado por algunos procesados Que alegaron que el juez Blanco Cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional Conoció el caso de el expresidente Mauricio Funes En su momento el juez Blanco señaló que él era independiente Y no tenía ningún interés particular en conocer el caso Por lo que esperaría la resolución de la Cámara El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana Absorbió a ocho policías Entre ellos un subinspector Acusados de conducción peligrosa y portación ilegal de arma de fuego Los agentes que se encontraban con licencia Fueron detenidos cuando regresaban de una fiesta en un rancho de Coatepec Según la resolución del juez No fue posible determinar el grado de ingesta de alcohol Porque las pruebas de Alcotés fueron realizadas demasiado tarde El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador Condenó a ocho años de prisión Al ex candidato a alcalde de Jayaque Milton García Hernández Por estafa grabada en perjuicio de Lorena P La víctima gestionó un préstamo con la iglesia Por la cual hipotecaron una propiedad por 21 mil dólares Los cuales hasta la fecha no han sido pagados El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador Condenó a 20 años de prisión Al pandillero José Guillermo Vargas Por homicidio agravado en perjuicio de Carlos López El hecho ocurrió el 28 de noviembre del 2017 A eso a las 5 de la tarde Sobre la calle principal del Cantón Plan del Pino Ciudad Delgado en San Salvador El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador Condenó a 10 años de prisión A los pandilleros Gilberto Flores y Aníbal Alonso Castaneda Por extorsión simple La víctima interpuso la denuncia el 3 de diciembre del 2017 Debido a que había recibido mensajes Y un audio por medio de WhatsApp Donde un sujeto que se identificó como pandillero Le exigía 5 mil dólares La PNC realizó una entrega controlada Y logró el arresto en fragancia de ambos sujetos El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador Impuso 14 años de cárcel a Eduardo A. por violación En menor o incapaz En perjuicio de un adolescente de 15 años de edad Consta que en julio y principios de agosto del 2017 La joven fue ingresada en el hospital psiquiátrico Donde el ahora condenado cubría su turno Y cuando el adolescente se dirigía al baño Este abuso de ella La víctima fue ingresada nuevamente en septiembre del mismo año Donde sucedió lo mismo Aprovechando que ésta se encontraba sedada Por los medicamentos que le suministraban El juzgado especializado en instrucción C Mandó la detención provisional contra los imputados Norma Nudo Claros Abogado de profesión Juan Carlos Dimas y Amalia Pérez Los tres procesados por organizaciones terroristas El juez fue del criterio que tanto para el abogado Como para los otros acusados No se complementaron los arraigos domiciliares Para que optaran por un beneficio alterno a la detención provisional Por lo tanto se mantiene la actual aprehensión Carlos Rodríguez fue capturado por la PNC Y acusado por la Fiscalía De ser el supuesto responsable De proporcionar información a pandilleros Sobre el estado de procesos y testigos El Tribunal de Sentencia de la Unión Condenó a tres nicaragüenses Y dos salvadoreños por tráfico ilícito Los condenados son los nicaragüenses Rolando Juárez Bismarck Rudy Ovando Y Bismarck Juárez Colindres Y los salvadoreños Carlos Ernesto Guantique Y Marlon Amílcar Castellón Los sujetos fueron capturados A bordo de un pick-up En el que transportaban 5 kilos de cocaína Valorados en más de 125 mil dólares De esta forma concluimos Con las noticias más importantes En los tribunales A través del surpasio Justicia en Acción